Vamos al cielo, vamos a ser librado por el otro Desesperate en su presencia, vamos Alávale con ese gozo que sostiene mi hermano Alávale, alávale Dígale, solamente abre tu corazón mi hermano, dígale Yo quiero alabarte, adorarte Que yo alabalco Porque él se lo merece mi hermano Gracias Padre Y a su nombre Que vive, que vive Cristo vive Que vive, que vive Cristo vive De un grito de jubilón De un grito de guerra Amor, amor, amor Amor, amor de Dios Voy a seguir tus pasos y la alfabre Vamos alabale Amor Voy a seguir tus pasos hasta el día que tú vuelvas Voy a seguir tus pasos y la alejaré de tus brazos y la alejaré de tus brazos y la apartaré de tu camino Amor, amor, amor de Dios Yo te seguiré alabando Yo te seguiré adorando En las luchas y en las luchas y en las pruebas Amor, 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 amor Yo te seguiré alabando En las luchas y en las pruebas No hay pruebas que dure eterno No hay pruebas que pasará como las horas en el mar Amor, amor Amor, amor, amor El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Voy a seguir tus pasos hasta el día que tú vuelvas Voy a seguir tus pasos hasta el día que tú vuelvas Amor Yo me alejaré de tus brazos No me apartaré de tu camino Yo me alejaré de tus brazos No me apartaré de tu camino Yo te seguiré alabando Yo te seguiré adorando En las luchas y en las pruebas Yo te seguiré adorando Eso Se la iré alabando Yo te seguiré adorando En las luchas y en las pruebas Yo te seguiré adorando Siento De tu camino Si tú te seguiré adorando Yo te seguiré adorando Papá Sele any..... Gracias por ver el video.